Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast. Este es el Chocero, yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven muy loqueras. Y hoy tenemos dos entrevistados, nuestro primer podcast internacional in the house. Señores, para mí es muy agrato tenerlos a ustedes, ya conozco a Joel, Joel es pana de la casa, técnicamente, a lo mejor le falta comprar casa en Honduras, pero por acá tenemos a Papu y Jaime. Eso es así, eso es así. ¡Un aplauso, un aplauso! Hoy vamos a conocer, todo el mundo sabe quién es J. King, Maxima, pero no Papu y Jaime. Jaimito, Jaimito. Jaimito, Jaimito. Ni que fueras chaparro, pajita Jaimito. Así me dice mi madre y tengo que respetar. Sí, lo que dice la madre es lo que manda. Bueno, la verdad, grato tenerlos aquí. Han tenido aventuras anteriores. Obviamente en Honduras, Honduras es como la casa de los leones en Honduras. Obligado. Porque aquí, de verdad, han sido un éxito a lo largo de su carrera, son 20 años. No cualquiera dura 20 años, man. Manos agradecidos. Siempre con un alto y bajo, pero gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios y al público. Preguntarle a un artista cómo hace para durar 20 años de carrera es como preguntarle sobre la fuerza de la juventud. No, es un matrimonio, un matrimonio. Es fácil mirar para atrás y recordar el primer año, pero es difícil aceptar que han pasado 20 años. Yo no lo puedo creer. Hablando de punto de retorno, ese punto de no retorno, mejor dicho, ¿cómo fue ese primer año de J. King y Maxima? Al Garete, uf, a lo loco. Sin ningún norte, no sabemos qué estamos haciendo. En realidad, en realidad, no sabemos ni cuál fue el primer año, porque no podemos, o sea, fueron, nosotros tuvimos como unas etapas que, por ejemplo, nosotros no éramos un grupo con Casa de Leones. Éramos, éramos, todos éramos, J. King y yo éramos un dúo, yo, Willy Randy era un dúo, que los tal eran un solista. O sea, esto es una idea que nace de Elías de León, que nosotros estábamos todos buscando nuestro sueño en aquel entonces con White Lion y llevándole demos y cosas. Él se le ocurre esta idea, sale la idea de Casa de Leones. Luego de Casa de Leones, que lo que duró fue un año, como quien dice, nos fuimos nosotros aparte, cada cual por su camino. Y por ahí empezó lo que después de Hijo en la Disco, Gata Under, la que hicimos con Trevor Klan también. Déjame tocarte. Y por ahí empezó, déjame tocarte, y por ahí empezó. O sea, que todavía no sabemos exactamente cuál fue el año de nosotros empezar, pero yo siento que el 2008, es como quien dice, ¿verdad? Nuestro primer año. Déjame tocarte, déjame tocarte el tenis que lo tiene sucio ahí. De los chavitos, de chavitos. Sí, el primer año de bendición económica. Fue el 2007. En el 2007, más o menos, que empezamos a ver dinerito. Ese es el segundo inicio. El segundo inicio. El primero fue Casa de Leones. El primer Casa de Leones. Eso fue una experiencia bien bonita. ¿Cómo conocieron a White Lion? A White Lion a través de Ñejo. Ñejo y Dálmata. Ñejo y Dálmata, saludo a ellos. El proyecto de Casa de Leones, para abundar en eso, era Ñejo, Dálmata, Gelostal y Jake Inno. No se llamaba Casa de Leones, se llamaban Los Leones. Y eran Ñejo, Dálmata, Gelostal y Jake Inno y Massiman. Porque somos de Ponce, que el león es el animal de Ponce. De Ponce. O sea, el león es como la mascota de Ponce. La mascota de Ponce, sí. Entonces, Ñejo y Dálmata firman con DJ Nelson. Y Ñejo y Dálmata nos presentan a Elías antes de firmar con DJ Nelson. ¿Y qué pasa? Elías nos dice un día, luego de que Ñejo y Dálmata firmaran con Nelson, Massiman y yo nos quedamos en un limbo, como en el aire. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque estábamos apadrinados por Ñejo, pero Ñejo se fue con Nelson. Nosotros no sabemos qué hacer. No conocíamos a Nelson. A Nelson. Entonces, por entender un poco, realmente el primer artista famoso que los apoyó a usted fue Ñejo. Ñejo, sí. A mí sí. ¿Y dónde los encontró Ñejo? No, nosotros somos de Ponce. Somos de Ponce, somos del mismo del área sur de Ponce. Saludamos a mi gente de Ponce, ya tú sabes, los quiero y los amo siempre. O sea, que nosotros éramos artistas, pero no éramos artistas, vamos a ponerlo. Éramos intentando ser artistas, pero cantando en el patio. O sea, en Ponce, como quien dice, en el área sur de Puerto Rico. Nos conocíamos porque, pues, obviamente, todos los que hacíamos música en ese entonces, pues, no era tan grande el género. No eran tanto, no eran tanto. Y no era tan grande el género ni la industria como en aquel entonces. Sí, en Ponce habían seis cantantes, era mucho. Exacto, pues, nos conocíamos. Entonces, pues, en aquel entonces era Tempo, Ñejo, Dálmata, nosotros, Baby Fresh. Baby Faye, Willy Boy. Willy Boy, Baby Faye. Habían pales, había pales. Pito y Willow. Pero, anyway, nosotros nos conocimos, empezamos a trabajar. Semi, saluda a Semi. Y Semi en la casa. Y empezamos a trabajar con ellos. Ellos nos presentan a Elías de León porque ya ellos habían tenido contacto con Elías de León. Entonces, estaban como coqueteando con lo que era la firma. Pero, se les da la oportunidad de firmar con Nelson, con DJ Nelson, a Ñejo y Dálmata. Entonces, Jake King y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, se sintieron como... No, o sea, nos quedamos... Mira, es que Ñejo nos dijo, Ñejo es una persona que cuando nos habla, Ñejo no te asegura lo que te está diciendo nunca. Te voy a dar un ejemplo. Te dice, papo, papo, mira, lo que pasa es que yo me levanté esta mañana con una idea. Pero entonces... Pero entonces... Espérate un momento. Pero es que es una idea. Mira, papo. Ah, como te ibas diciendo, Jake, escúchate. Acho, pero es que no, 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 mejor no. Acho, ¿por qué tú no te comes un sándwichito? Dijo, nunca termina su historia. Nunca termina la historia. Dijo tiene lo que tengo yo, déficit de atención. No, pero el papo siempre ha sido así. Esa es la bestia que es eso. Pero mira, ese siempre, brother. Y nos dijo, como que nos dejó en el limbo, en el blanco. Nos dijo, papo, yo firmé con Dálmata. Ahora, pero yo no me he olvidado de ustedes, pero ya tú sabes, tienes que meter manos. Y nosotros nos quedamos como que no sabíamos, ¿entiendes? Porque él iba a ser lo de él. Obviamente, él va a bregar, él va por su línea. Claro, no queremos ser un obstáculo para él tampoco. No queríamos ser una molestia para él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos un día en las escaleras de las delicias. Estamos fumándonos un fili. Él y yo, el compadre y yo, bien negativos, bien negativos. Nos llama de los stars. Mira, ¿qué hacen? Y más si coge el teléfono. Hello. Mira, ponme, tú estás con con Jake King. Sí, ponme un speaker que tengo que decirles algo. Cogen el speaker y dice, hay alguien aquí que los quiere saludar. Que los quiere saludar. Y cuando coge el teléfono, sale. Sale el IA y nos dice, mira, ¿qué están haciendo? No se vuelvan locos. Aquí hay trabajito. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Y empezamos entonces. Hay una relación con el IA de León, que ya Ñejo nos lo había presentado. Y ya el IA había escuchado un par de música de nosotros. Y ya le había, como quien dice, interesado un poco, ¿verdad? Quizás lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, ese día, esa llamada que Gelo nos llama y nos dice eso. Pues nosotros nos pusimos bien contentos. Pues dijimos, vamos a trabajar. Vamos a hacer música. Vamos, vamos. Para ese entonces, yo tenía lo que estaba con la mamá de mis hijos. En ese entonces estaba embarazada de la nena. Es la mayor mía, Chelsea. Un beso, mi amor, te amo. Y yo trabajaba desde martes a sábado. Y los lunes era el único día libre que tenía, el domingo y lunes. Los domingos salía con la mamá de los nenes, que con la nena en la barriga. Y los lunes me iba con este todos los lunes a grabar a White Lion. Todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Y allí conocimos a Joey Randy. Conocimos a Voltio. A Voltio. Conocimos a... A Zion y Leno. A Zion y Leno. Y nos conocimos a... A Calle 13. A Calle 13, Alcángel de la Ghetto. Conocimos a toda esa gente que estaban también empezando y buscando su sueño en aquel entonces. Todavía no éramos... Todos venían en la misma línea. Todos venían empujando. Exacto. Ellos nos llevaban un añito de... Ellos habían salido en Sangre Nueva. Y nosotros no habíamos más oportuno. Ah, todavía no. 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 Música con los muchachos antes de que salieran cualquier cosa. Después de salió lo que fue Sangre Nueva con Nardo. Y sale ahí esa cepa de Yomo, Franco, Alcángel de la Ghetto. Y nosotros bien mordidos porque no salimos en ese disco, bro. Nosotros estábamos bien modestos. Pero había una... Hubo un acercamiento para... No, no. Es que éramos muy nuevos. Éramos muy nuevos. No se sintieron aceptados. No, no, no. Todavía no habíamos... Es que acabamos de llegar de Ponce. Exacto. Acabamos de subir del sur. Nadie nos conocía. Es como que ya el disco estaba hecho. Nosotros no vamos a llegar a decir, mira, saca... Acomódanos ahí a última hora. Nosotros no somos así de insistir. Entonces, pues, nos quedamos con ese swing. Y a todas estas... Con ese deseo de salir en ese disco. Pero los muchachos salieron e hicimos una bonita amistad. Entonces, ¿qué pasa? Tuve una buena relación con tuyo. Elías de León se le ocurre la idea de meter a Joe Willis Randy en nombre de Ñejo y Dálmata. Exacto. Porque Ñejo había firmado... Exacto. Porque ya entonces, para retomar aquel viaje, entonces a él se le ocurre esta idea le presenta a un productor de Estados Unidos, Greg... ¿Qué hermano era? Greg Kilman. Sí, uno de los sillones más importantes de la historia de la música. Saludos. Le dice, mira, yo tengo un grupo en Puerto Rico que cantan, bailan esto, lo otro. No sé si ustedes se acuerdan de lo que era Menudo, un grupo en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Ellos son Menudo, pero del reggaetón. Pues, ¿qué pasa? Nos reúne. Nos dice, mira, tengo esta idea. Esto es lo que está pasando. Les voy a traer este... ¿Cómo se llama? Nos dio lo que era la idea. Nosotros no estábamos, como quien dice, muy... No habíamos comprado la idea. No habíamos comprado la idea. No entendíamos qué era lo que Elías estaba tratando de hacer en ese entonces. Pero bueno, Casa de Leones fue un boom, ¿verdad? Como diríamos nosotros, una escuela bien fuerte para nosotros. Yo te soy honesto. Las primeras tarimas que nos trepamos eran con un montón de gente. 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 Y te soy bien honesto. Los cinco, y puedo hablar por los cinco. ¿Estamos bien? Sí, 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 sí. Puedo hablar por los cinco. Que los cinco estábamos en expectativa cero de lo que era el disco Casa de Leones. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Ninguno de los cinco sabíamos que eso iba a ser un éxito. El único que pudo decir que decía que iba a ser un éxito era Gelo. Gelo siempre dijo que iba a ser un éxito. Porque ese Gelo fue el que siempre le estuvo fe. Mano, mira, ¿qué te puedo decir? Gelo es una persona bien persistente. Gelo es la gota de agua que rompe la piedra. Gelo, si quiere eso, él va por ahí, va, 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 va. Todos los días y poquito a poco y poquito a poco. Inclusive, nosotros hacíamos música desde bien chamaquitos. O sea, desde niños. Y nos conocemos todos desde chamacos. Yo fui dúo de Gelo, pero no fuimos profesionalmente. En el barrio, en los parisitos de los barrios, whatever. Ya luego, cuando crecimos un poquito más, yo no estaba haciendo música. Yo no quería saber de la música tampoco. Pero este volvió como para el 2000, ¿verdad? Como para el 2000. Empezó a hacer música de nuevo. Luego, yo me motivé cuando salió Tego, ¿verdad? Nos motivamos mucho. El disco de Tego, el de la Bayarles, para nosotros, la Pampara. O sea, lo más grande que ha salido. Es como un paso a seguir. Es como la Biblia del reggaetón. Él fue el que nos enseñó a hacer himnos. Él fue el que puso la barra ahí arriba. Porque el disco tenía himnos desde el primer tema hasta el último tema. Son temas de la carrera de Tego. Tú escuchas el primer disco de la Bayarles de Tego. Yo no tengo... Yo no creo que haya existido un disco más completo que ese. Ahora, ¿ustedes han grabado con Tego? No hemos tenido la oportunidad. Pero como quiera, no nos quita el respeto y admiración que le tenemos grande al maestro Tego. ¿Ustedes creen que Tego es uno de los artistas más difíciles de grabar del género? Claro que sí. Debe serlo. Debe serlo. Pero nunca hemos tenido la oportunidad. Una vez hubo un coqueteo, ¿verdad? Que íbamos a hacer un tema, pero se quedó ahí. Pero le mandamos salud y bendiciones a donde quiera que esté Tego Cardero. Tuvimos la oportunidad de verlo cantar en Perú hace poco. En Perú y nos saludó en Perú. Nos quedamos para verlo. Para ver el show de él. Y nos lo disfrutamos. Bueno, yo creo que quien no se quede, por muy estrella que seas, quien no se quede a ver a Tego, está perdiendo la oportunidad de ver un show de primera. De primera. No, y nos habíamos tenido, yo creo, la oportunidad de verlo así. Yo lo había visto. Yo lo había visto, pero tú no. Sí. Yo lo había visto, te voy a decir dónde. En San Juan, en Pier 10, en Arena Pier 10. ¿Te acuerdas cuando iban los artistas de hip hop, panoales? Pues Javi consiguió unas taquillas. El pana de nosotros, Javi, consiguió unas taquillas y fuimos a ver ese día. Y él de un show llevó a Abrante, estaba Caico, llevó la banda, llevó Bongose. Bueno, el de primera. El primer artista que nosotros vimos latino, o sea, de Puerto Rico, en un billboard gigante en Nueva York, fue Tego. En una pancarta así grande. En un billboard gigante de promoción. De promoción. Llegará eso. En Estados Unidos, en Nueva York. En el 2002. Llegar a eso, ahora las redes hacen tan fácil eso. Pero antes llegar a eso era... El género ya creció y ya somos parte de esa cultura. Ahora tú vas a Nueva York y si tú quieres tú pones allí lo que te dé la gana y sales y paga tu dinero y sales allí. 50 dólares y salís en la pantallita. Pero es porque el género creció, ¿me entiendes? Si no fuese un género que no haya crecido, no lo iban a hacer de esa manera. Pero entonces eso nos catapultó a nosotros, ¿verdad? Coger la música en serio. Quizás lo hacíamos como un hobby. No era algo como que lo teníamos a futuro. Luego lo cogimos a futuro. Este decidimos juntarnos, él y yo, como en el 2002-2003. Empezamos a hacer música. Por una presión de género. Porque el género fue el que nos puso la presión. Exacto, porque el género era el que siempre estaba ahí. Gelostar, gelostar. Inclusive, que nosotros estemos cantando, se lo debemos mucho a él. Porque él era el que siempre nos decía, a ustedes le meten, vamos a meterle. Porque él se fue desde Chamaquito para Estados Unidos. Y después vino a Puerto Rico y se fue solo. Estuvo desde Chamaquito buscando sus sueños hasta que se le dio. Y también hizo intercambio cultural-musical, ¿verdad? Porque vivían en Estados Unidos a absorber la música allá y a implementar a los latinos. El rapiaba en inglés también, ¿me entiendes? Que él es bien talentoso. Ahora, ¿a qué se dedicaban antes de ser cantantes? Pues mira, yo trabajaba en una tienda de piezas de carro, de automóviles. Yo hice un par de cositas, pero terminé lo último que hacía, que era bartender. Era bartender en las noches y por las tardes recortaba el cabello. Ahora, como normalmente las historias que cuentan en la mayoría de las canciones urbanas, obviamente la música urbana es como la voz de la calle. Ustedes se dedicaron a la calle a nivel de traficar. Esas cosas no se dicen. Pero uno hace lo que tiene que hacer en el momento que hay que hacerlo. Y hay que hacer eso. Claro. No es como que algo que uno se pueda sentir orgulloso o algo que uno pueda dar diablo. Nosotros venimos de una era donde el que hace las cosas no las dice. Exacto. Y ya está. Pero no es algo que nosotros tuvimos que, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios se nos dio la música. Gracias a Dios. Poder darle de comer a nuestra familia con música. No fue fácil. En aquel entonces era un poco más complicado porque no había redes. No había manera de tú promocionarte gratuitamente porque no tenías un Instagram. Los parís eran bajitísimos. El pago era bien bajito. ¿Cuánto costaba un pari en aquellos años? Eh, 2002. Ajá, 2002. Para nosotros. Para ustedes que venían iniciando. Nada. 200, 300. Mira, en Ponce cobramos 300 dólares. Ah, bueno. Sí, eso sí. ¿Cómo se dividían esos 300 dólares? Porque no vino que... Un y medio y un y medio. Y nada, le damos algo al DJ. Le damos al DJ. Le damos 25 y 25. Y le dábamos algo a él y que era el que nos llevaba porque no nos atrevíamos a llegar en nuestros carros porque estaban todos chabados. Y nos íbamos con un pana que nos llevaba. Y entonces le dábamos a él pa' de gasolina. Pero... Eso fue ya a los 2006. Esas anécdotas y esas historias fueron las que nos convirtieron, ¿verdad? Y nos pusieron esa coraza de poder meterle mano a cualquier situación en cualquier momento. Y las primeras tarimas de Casa Leone, brother, que fueron con este público de 20.000, 15.000, 18.000 personas. Hablando de las primeras tarimas de Casa Leone. ¿Te acuerdas cuando...? Tú no te acuerdas, pero yo siempre te digo esta historia. Siempre la cuento. La de... No, la de... Cuando estábamos en el Guayaguaya. Ya. Que Joel, que tenía un agresivo pegado. Ya. Y Joel me dice, ¡Ven acá! Y yo no sabía que íbamos a cantar. Y Joel me dice, ¡Ven acá para que te trepas de frente a toda esta gente! Y habían como 20.000 personas. ¿Cómo fue? ¿2004? 2004, 2005, 2005. Ya Casa Leone casi. Y cuando me trepa la tarima, yo veo a toda esa gente así. Y yo hice... Y me fui para atrás y me escondí. ¿En serio? Y me escondí. Y cuando se acabó el show me dijo, ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cogiste miedo? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y en verdad tenía miedo. En verdad que tenía miedo. Pero no volví nunca más. Es como la ansiedad del... No, y si tú eres nuevo, el miedo es más grande todavía. Hoy día todavía esa ansiedad da. Sí, eso da. Pero es más por cantar, es más por romper, por ya salir. Ahora la expectativa es de romper. De cantar, de salir y soltar el primer tema. Y que todo esté bien al principio. Ya desde que tú sales y empiezas la tarima y ya tienes ese primer contacto con el público y sabes que la pista salió bien, que el sonido está bien, que la pirotecnia está bien, ya se acabó el problema. Ahora, me dio bastante curiosidad ahorita que dijeron que les da pena llegar en sus carros. A veces uno tiene... Mire, ¿cuál es el recuerdo que ustedes tienen de su primer carro? Todos tenemos un primer carro que dolor... Ah, no, dolor de nuevo. Mi primer carro estaba brutal. Lo que pasa es que después... No, no hacemos primeros carros. Después tuvimos los segundos y los terceros fueron los malos. Pero es que estaban malos. Los primeros fueron buenos. O sea, los primeros fueron buenos y los segundos... Los primeros... Cuando no cantábamos, los carros estaban brutales. Cuando todavía no hacíamos música. Cuando empezamos a cantar pues teníamos que subir en un Toyota Corolla que tenía el compa del 1994 y nos teníamos que parar... Del 91 era. Del 91. Tenemos que parar en echarle agua a veces. Habíamos... Él tenía que coger... No, mira. Una vez cogimos un hoyo, no sé cómo se llama el hoyo. Sí, se salió. Un bache. Ah, un bache, 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 bache. Y él se apagó el carro en plena autopista y yo digo, ¿qué pasó aquí? No sabemos qué pasa. De momento yo abro el bonete del carro como si yo supiera de mecánica y empezamos a tocar y de momento yo hago... Yo veo como la caja de los fusibles. No sé cómo se llaman acá los fusibles. Y vengo y lo empujo así. ¡Pap! Y le digo, dale a ver. Prendió, vámonos. Y nos montamos. Y fue que se le habían desconchuflado todos los fusibles. Se le habían desconectado. Y del golpe lo arreglaron. Esa es una historia. La otra fue la nativa que me fuiste a buscar en calle y que la dejé a mitad en el campo. Se me quedó una guagua pero que estaba todo jodida, bro. Una jipeta, como quien dice, una camioneta. Y este condenado, tú sabes lo que es... En el dash. Eso es lo que es el dash. No sé cómo se llama acá. Esta gente le había escrito todos los nombres. Ahí estaba de la gueto. El de la gueto. Oye, Willy Ramsey, que los talcos. En el dash de la guagua. Con Maggi Markel plateado. La guagua tenía todo eso por dentro pintado. Eso era una loquera. Y una vez le venía y le fui a buscar a este. Este coge ahí y le dejó la guagua ahí porque se dañó y dejó la llave en una goma que el papá que tú y yo que es para descanse le dije, deja la llave ahí y yo la cojo y váyanse para Carolina otra vez. Y así lo hicimos. Y interrumpimos este podcast para comunicarles que llegó el Veruno con muchos viajes dobles, todo incluido. Tres viajes a Nueva York, tres viajes a Río de Janeiro y cuatro viajes a Madrid y más de 100 mil premios al instante. Lo único que tienes que tener es el consumo mínimo dentro de las estaciones de gasolineras. Uno, compras en pronto y uno, lubricantes. Son muchas historias, brotherly. Son bien bonitas recordarlas porque son parte de lo que nos convirtió. Mira, salíamos con 20 dólares entre los dos. 20 dólares entre los dos. Y con 20 dólares nos daba gasolina. Le echábamos 7 dólares de gasolina a 8. Y una bolsita. Compraban una bolsita de pasto para fumar y lo demás era una comida para dividirnos entre los dos. Y con eso éramos felices, brother. 20 pesos para nosotros. Lo más éramos felices. 30. Muchachos, fiesta. Compramos otra una goja. Ese tipo de experiencias cuando uno viene de la nada son bien motivantes cuando lo ves de retrospectiva. Como decir, oíme, qué bonito fue ese proceso cuando lo ves y acaba. Pero cuando lo estás viviendo es bueno y es malo porque aprendes a vivir con bien poco y aprendes a vivir con casi nada. Y solamente vives de los halagos del público, de los amigos que tienes, que son tus fans y de las promesas que tiene tu música, de lo que tú sabes que va a dar tu música que te dice yo sé que yo me voy a pegar. Yo sé que yo me voy a pegar. Yo sé que yo me voy a pegar. De ustedes dos, hay una historia que me gustaría saber de quién es. ¿Quién dormía en un estudio porque no tenía apartamento? Ah, yo, yo, yo. Yo estuve dos meses viviendo en el estudio de Chile porque no tenía apartamento porque me habían... Bro, eso no está bien. Me habían botado del apartamento en San Juan y estaba así. ¿Te botó tu pareja o...? No, no, no. Yo estaba solo. Yo estaba dejado. Yo estaba solo. Yo estaba dejado pero estaba solo. Entonces, cuando estaba en el apartamento pues me sacaron de allí y me quedé sin apartamento. Pues me fui a vivir al estudio de Chile dos meses. Nos estábamos grabando en la Casa de Leones. Casa de Leones. El estudio de Chile es un chileno que nosotros le decíamos Chile. Saludos a los brothers donde quiera que estés. Obligado. Y yo me quedaba a dormir cuando se acababa todo el mundo que todo el mundo se salía yo me metía escondidito. En el cuarto de atrás. En el cuarto de atrás y me acostaba a dormir al lado del estudio. Al lado del estudio así me acostaba. Cuando él venía por la mañana yo me escondía de él y esperaba que él entrara. Cuando él entrara yo hacía que estaba entrando al estudio nuevamente. Dímelo papi, buen día. ¿Cómo? ¿Cómo que recién llegado? Dímelo papi. Y decía él pucha que temprano vienes de más acá. Entonces ¿Qué pasa bro? Hasta que un día vino y me mangó. O sea, me vio y me vio durmiendo y me dijo bro, no quiero ser mala onda ni nada pero eso no se hace bro. Eso no está bien bro. Y yo le dije bro, mala mía ¿verdad? Le dejábamos el aire prendido toda la noche y le cuento que hay que estar. La cuenta de luz al tope, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes recibieron su primer pago como artistas Lo gastaba muy rápido. Sí. O sea, ese yo creo que eso me duró como 24 minutos. 24 minutos. Pero ¿fue porque pagaron deudas o porque compraron algo? Mira, yo compré una almohada de 200 dólares. ¿Una almohada? Una almohada. Esa almohada hoy día cuesta hoy día lo que nos costó 200 dólares en aquel entonces fácil, fácil, fácil son 500 y pico dólares hoy día. ¿Qué tiene? ¿Cómo? Lo rascaba, le daba agua por la noche. No, no, no. Es verdad. Era una almohada ortopédica y como no dormía bien en pase de tiempo o tenía problemas de dónde dormir y eso, pues me compré una almohada. No fue como... No sé por qué yo me compré una almohada de 200 pesos, cabrón. Lo primero que compró fue una almohada y yo le dije ¿qué hiciste? Y me dije papi, me compré la almohada más cabrona que había allí en el nuevo tienda de la máscara. La máscara. Salió fronteando con la almohada como que si vienes comprando un BMW. A mí me duraron ese dinero. A mí yo siempre he sido un poquito... Yo camino con los codos. Pero fue porque mi madre me enseñó yo le compré un reloj a Kimberly y Kimberly me lo rechazó. ¿Te acuerdas? También. Después que le compré un reloj a aquella novia mía para ese tiempo. Bueno, que lo hice de más. Y le compré el reloj y cuando llegué a Ponce me lo rechazó. Me dijo no, es una porquería, yo no quiero eso. Y yo... A mí me duraron, ese dinero me duró hasta que la niña mía Chelsea cumplió el primer año. En el primer año la mamá quería hacer un cumpleaños bótate y el último chinchito que me quedaba se fue en el cumpleaños de la nena. O sea que aquí podemos decir que vos sos el hombre de hogar y aquel es el de fiesta, el de party. En ese momento, en ese momento, yo estaba a fuego. Después se intercambió todo. Después yo me recogí y el pana siguió por ahí. Ahora, pero esa parte donde vos te recogiste, te alejaste un poco de eso y miren, bien difícil esto, porque cuando uno está siendo figura pública a hacerse sentir este, ¿cómo se le dice? Como no débil sino como abierto a los sentimientos. Vulnerable. Vulnerable, vulnerable. Y una de las cosas que yo admiro de vos fue como el tema abordaste de la salud mental. Sí, yo soy bipolar, yo no tengo ninguna, es algo que lo digo y me gusta llegar. Diagnosticado, no es como que una palabra puede decirlo. no es porque lo digo, que hay gente que dice no, yo soy bipolar, no, yo soy bipolar con diagnosticado, tengo múltiples polos en mis pensamientos y tengo que medicarme, me tengo que tomar una pastillita por la mañana y una pastillita dos pastillitas, una para la depresión y una para la bipolaridad y exhorto a toda la persona que se ha sentido así en alguna manera, que se sienta de un mood, que le cambies, que hables, que preguntes, que te orientes porque yo no sabía lo que yo tenía, yo pensaba que era que yo era así, que yo sí era así, no, no era así nada, es que simplemente cuando tú tienes la bipolaridad cualquier cosita te puede irritar de punto A a punto Z y te puede llevar de un lado al otro, entonces pues tú tienes que aprender a lidiar con esas situaciones y de que no todo te irrite y la bipolaridad es algo que al principio me escondía, no quería hablar con nadie y aprendí a vivir con ella. Aprender a identificar lo que fue cuando él pudo ya entonces sobrellevar esa situación que fue cuando ya él aprendió a identificar que ya estaba teniendo un episodio o que estaba sintiendo algo que ya no, que él ya sabía que iba a pasar algo se iba a pasar a la parte, era como una ira se quedaba tranquilo, se iba a pasar su parte, se fumaba su grayito y se quedaba allá en la del... A mí el cannabis medicinal me ha ayudado mucho y en Puerto Rico quiero decirle esto a los mundos porque no quiero que lo vean como que nosotros hemos fumado marihuana por fumar, mira, en Puerto Rico hay una legislación que pasa que el cannabis con licencia tú puedes usarlo, somos pacientes, somos pacientes de cannabis y yo uso el cannabis para controlar siempre mi estado mental, para estar tranquilito, para mantenerme relax, even kill y hasta ahora me ha funcionado muy bien, no necesito, no uso, no bebo, no tomo, cualquier cosa me puede exacerbar la situación, así que yo suelto a toda la persona que haya tenido problemas mentales, así sea depresión, así sea bipolaridad, cuando te sientas triste, cuando te sientas mal, busca ayuda, busca ayuda, y si nadie te contesta me tiras por dién que yo te hago. Qué bueno saberlo. Ahora, un detalle también que no solo es tu parte la que cuentas, sino que la parte de quien convive con vos, porque como vos, vos eras el más cercano a él, te costaba convivir, o sea, era complicado el tema de eso. Siempre que es algo que te saca de lo que eres tú en el diario vivir, va a ser un problema, va a ser un obstáculo, no tan solo conmigo, con su mamá, su papá, su hermana, su hijo, o sea, siempre va a ser un problema, va a tener un problema con toda la persona que conviva, porque deja de ser la persona en el momento, a la persona con la que tú estás acostumbrado a tratarlo, y llega un momento en que esa persona no es ella, y es un poco complicado esto y yo, hemos tenido peleas, brother, ¿qué te puedo decir? No todo el tiempo ha sido color de rosa. O sea, una relación de 20 años no es color de rosa. Hemos tenido nuestras peleas, hemos tenido nuestras discusiones, pero lo bonito de todo esto es saber que podemos llegar hasta un límite, ¿verdad? Y poder aceptar, yo, mira, yo fui mi error, fue mala mía, mira, discúlpame, fui yo, pero el respeto, el respeto que se siente de cada uno y poder conocernos desde antes de ser socios, ser amigos, pues nos conocemos desde muy niños, ha hecho que esa relación sea de esa manera y tan saludable de esa manera, porque vuelvo y te repito, peleamos. O sea, no puedo decir que no, peleamos, porque no es como que si él quiere que sea azul y yo quiero que sea rojo, pues uno canta la mitad de azul y él no, tiene que serlo azul o rojo, pues entonces llegamos a un happy medium y eso es lo bonito de esto. Mira, ¿cuál es la pelea más tonta, la razón más tonta por lo que se han peleado? Por un pan. Por un pan. Por un pan. Tú te habías dicho y yo quería comprar el pan de Slice y tú me dijiste, no, que yo quiero comer hamburgues con un pan de hamburgues y yo, dos, sándwich, hamburgues, podemos comerle, y peleamos por un pan. No me acuerdo, no me acuerdo. De verdad yo, no me acuerdo. ¿Te resintió eso? Claro, yo vuelvo y te repito, yo he sido atacado, yo sabía, yo sé que yo fui más, ya no tanto, pero antes sí. Sí, usted era bien afrentado, caminaba con los coos, muchachos. Y yo decía, pero ¿para qué vamos a gastar el chavo en pan de Slice? Pan de hamburgues y pan de Jodó. Vamos a comprarle un pan y con ese pan comemos todo. Y este que no, que yo quiero otro pan. Y por un pan. Pero bueno, ya la verdad, me gustaría como que este podcast se alargara bastante, la verdad. No todos los días tienen la oportunidad de hablar con artistas tan accesibles que cuenten sus historias, sus anécdotas de una manera tan simple, que lo hagan ver tan fácil y bien amigables. Ya en Honduras ustedes tienen historia. Claro. Vos más que todo. No, yo no sé. Por ahí, yo vi una, porque obviamente hice mi tarea, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento donde casi te vas en este país? Ah. Que te dio un mini infarto, ¿verdad? Ah, fue acá, en la playa. Sí, sí. Es verdad. Pues, no me acuerdo en qué lugar era Honduras. La playa, pero no era Roatán, pero, ¿cómo se llama el otro lado de que hay playa también? Roatán, tela, la ceiba, la ceiba. La ceiba. La ceiba. La ceiba. Pues, estábamos a Fogata, estábamos saliendo de un show, súper exitoso el show, súper bien, y yo decidí irme al cuarto a fiestar. Y estábamos fiestando y de momento sentí como que el corazón se me puso pesado y me asusté y sentí que paró el corazón y tuve que bajar para Puerto Rico y me fui a chequear y de hecho ¿lo operaron? Me operaron, me pusieron una malla por la ingle porque tenía una arteria tapada y me la tenían que destapar y como que eso fue el principio de empezar a darme cuenta que tenía que cambiar mi vida si quería estar aquí en este mundo un poquito más. Ok, ese es un recuerdo fuerte, de Honduras, pues, o sea, ni nos acordamos. Lo que pasa es que la gente de aquí le gusta fiestar. La peor combinación de alcohol tiene que ver con las bebidas energizantes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Definitivamente y cada vez que consumíamos y hubo un tiempo que eso era lo único que tomábamos. Whisky con bebidas energizantes. Era lo único que bebíamos desde que nos levamos. O sea, desde que salíamos a la calle y que íbamos para los shows porque llegó un momento en que eran muchos shows por noche, quizás tres, cuatro shows en una misma noche en Puerto Rico y vamos desde que salíamos una botella, otra botella tres botellas, cuatro botellas y cuando se acababa la noche estábamos ¿qué pasa? Pero como estabas con la energía esa antes también no te caía. No te caía. Y el corazón así hasta que un día puso el frenaje, le fue a la emergencia. Sí, sí, se fue a la emergencia y eso era Dios haciéndome un llamado diciéndome y te tiene que tranquilizar un ratito papá porque tú no puedes estar aquí así porque estás afogado así. Me acordaba que había sido ahí. Desde ahí dejaste de beber. Sí, desde un año después casi, un año después. Ahora, tengo preguntas rápidas. Vamos a ver. En la canción Agresivo 3 ¿hay una puya de parte tuya? Sí. ¿Para quién? Eso se resolvió, eso vamos a dejarlo ahí. Eso se resolvió. Ellos saben, ellos saben, lo que pasa es que tenemos una diferencia con unos hermanitos de nosotros y pues se tenían que decir las cosas y se dijeron y se resolvieron. Se resolvió todo. Se resolvió todo. Pero rara vez a ustedes se les había involucrado en los beef. Sí, rara vez. Lo que pasa es que antes nos tirábamos por los outros y a través de los outros y los intros y lo que decíamos. O quizás algo. Es una lírica en un tema pero no directo así de que tú esto. Y no somos personas tampoco de estar tirándonos a... O sea, obviamente, si nos tiran obviamente nos vamos a responder. Claro. Pero no somos artistas de ese tipo de música, ¿me entiendes? Por lo menos yo, a mí no me gusta cantar cosas que sean que de pelea ni de negativo ni de droga de la calle o de los maleantes como decimos nosotros. Lo respeto al que lo hace y se la doy porque yo también lo escucho, también me crié escuchando ese tipo de música y también la llegué a hacer en un momento dado pero no soy simpatizante de eso. Pero no somos tampoco de estar tirándonos con personas, de verdad, que nuestra música es un poco más feliz, la música de nosotros es un poco más para la fiesta. Lo que pasa es que para ese tiempo teníamos que sacudir las alas un poquito. Pero había que dejar... Había que dejar saber... Había que saquear el pecho para afuera y decir que era con nosotros. Había que dejar saber que estábamos aquí y que no es que no era lo que queríamos hacer pero si había una oportunidad o que teníamos que defendernos no lo íbamos a hacer. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué... Este... Bueno, espérate. ¿Pero le gustan las tiraderas? ¿Les llegan? A mí me llegan, claro. Pero yo me las disfruto. Yo escucho a Meliante una más, yo no escucho ni reggaeton casi, muchachos. Yo sí... A este le gusta mucho. Yo escucho lo que los chamaquitos míos que yo tengo firmados. Saludos a mi gente de York Lions Música. Ya tú sabes, sígueme en York Lions Música para que te orientes de lo nuevo que viene, de los nuevos artistas que vienen de Puerto Rico. ¿Dónde es que vienen cantando por la música? Y me encanta porque a ellos les gusta esa música y me la vivo con ellos. O sea, me la disfruto. No, y siempre te ha gustado. Siempre me ha gustado. Inclusive la música desde que escuchábamos para los 2099, 98 era que si... Vicky Tupac, Eminem, Eminem, 50, Ajá, Nas 50. En música callejera. El mejor beef de Eminem es el de Mariah Carey. El de Brindy. El de Brindy también es bueno. El de Brindy también es bueno. Ahora, mira, aquí se vio una de las últimas tiraderas que obviamente mucha gente la esperaba y fue parte también de... Bueno, es parte también de su antigua casa, Wey Lion. ¿Ustedes, a lo personal, disfrutaron Coscu versus Residente? No, yo no la disfruté porque son dos artistas bien grandes y Coscu, para mí, es el Jordan de las tiraderas. Y yo vi que pudieron sacar lo mejor de cada uno y no lo sacaron lo mejor. Sacaron como que por ahí. Sacaron chispa pero no sacaron la chispa que yo quería. ¿Me entiendes? Quizás, perspectivamente, ¿verdad? Como dice el compa, Coscu, pues, lo hace un poquito más llamativo, un poco más vivo lo que él hace. En realidad, René, pues, la música de René, nosotros no somos como que fanáticos de la música de René. No es que no se la demos como artistas. Sabemos que es un artista grandísima, pero no lo escuchamos, no lo consumimos. La música de él es como un poco más para la crítica social, son unos temas como más compuestos, más para otro tipo de público. Y, pues, a nosotros nos gusta un poquito más en lo que es la tiradera de Coscu. Para mí, la de René fue un poco aburrida. O sea, para ustedes ganó Coscu. Sí, y por poquito. Sí, no fue por mucho, pero ganó. Ahora, la pregunta que voy a hacer es obvia la respuesta, pero si disfrutaron la de Arcángel con Anuel. Ah, es que en verdad, en verdad tampoco. Nacho, es que son dos artistas que yo, que me encantan los dos. Exacto. A Arcángel es mi brother y a Anuel soy súper fan de él desde que salió. O sea, de que me encanta su música porque no tan solo el man la rompe en maleanteo, sino que te saca un reggaetón bien pesado, un reggaetón bien comercial y la rompe también. la música, pero mira, sabes que en verdad, en verdad, en esa, en esa. Es como ver a tus dos, a los dos de tus favoritos tener diferencias, ¿me entiendes? Jordan y Pippen. No te los disfruta, es como Shaq y Kobe, ¿me entiendes? Como que ver los hay ojos. Pero yo en ese aspecto, pues yo por lo menos ahí se la doy un poquito más a Arca porque Arca siempre ha hecho unas tiraderas brutales, inclusive con eso se pegó. Y Anuel no es su fuerte, no son las tiraderas, los maleanteos sí, pero las tiraderas per se no tanto. Es diferente. Pero ¿sabes qué? La segunda que hizo Anuel a mí me gustó. Acho estaba bien dura. A mí me gustó. La segunda tiradera a mí me gustó. Ellos sacaron en chispa duro ahí en ese round. Pero la primera de Arca fue la mejor que él para mí. Pero es como te digo, no puedo escoger como que Diatre, Arca no le digas eso a Anuel, Diatre a Anuel no le digas eso a Arca, ¿entiendes? Es como que así, como que no. Sí, como que te las disfrutas con las muelas de atrás. Y a ustedes les gustaría salir en una feliz navidad. Pero ¿cómo dice? Como nosotros siendo parte. Como tirándoles. Nunca tuvieron ustedes con Arcángel. Con Arcángel. No, si es el con el saludo. ¿Con él hable la semana pasada? No, no, no. Pero él dice como que nosotros tirando con él. Sí, sí, sí. Con tirando con él. Ah, tirando con él. Bueno, si no es que no tenemos. Es que sí, pues como repetimos. Mira, los dúos están bien. Los dúos están. Este es un llamado para todos los dúos. Mira, es hora de dejarse sentir. Vamos para encima a todo el mundo. Vamos a hacer música cabrona. La tiradera vamos a dejar de un lado y vamos a hacer música juntos. Vamos a unirnos. Vamos a hacer música juntes cabrones, ¿me entiendes? Anuel, Jakin y Massiman. Yo, Beli, Randy por darte un ejemplo con Faye. ¿Me entiendes? Cosas duras que tú digas, coño, esto vale la pena, ¿me entiendes? Vamos a combinar la vieja con la nueva y vamos a combinar y hacer juntes buenos para que se den y vamos a dejar las tiraderas a un lado para que tú vas a comer generos sube. Ok, bueno. Ya por ir terminando esta pregunta, este podcast. Pregunta, ¿sigó tu proyecto de Rastri? El de la cannabis medicinal. Pues mira, el proyecto de Rastri está en pausa porque estamos esperando a sacar unos productos que ahora vienen unos discos de Jakin y Massiman y vamos a sacar unos productos con eso. Saludo a Rob, Rob Cannabis, que es uno de los directores de allá del cannabis medicinal en Puerto Rico. Saludo a la secretaria del cannabis que siempre está pendiente a todo lo que yo hablo y todo lo que yo sigo. Mi respeto a usted, usted sabe que siempre hablo con respeto y siempre estoy tratando de poner el nombre número uno en alto para que todo el mundo se oriente, no tan solo que esto es una mata medicinal, sino que es una mata que pueda ayudar a otras personas. Claro, siempre lo hemos dicho, no es como que somos fumadores y somos unos viciosos, es que lo hacemos por un bien y esta mata científicamente demostrado, se ha demostrado durante muchos años que tiene mucho más beneficios que daños, no tan solo a nivel de fumar, sino como los tés, los edibles, los aceites. No tienes que fumar, no tienes que consumir, la puedes usar en cápsula, la puedes usar en... Ahí está el techo de C, está el CBD, hay muchas maneras que puedes obtener del beneficio del cannabis medicinal, así que todo el mundo, por favor, pónganse al diálogo. Que se pongan a... Que lo estudien, que no lo... Antes de juzgar, no estudienlo, por favor. No lo satanicen por lo que escucharon del vecino, por lo que llevan escuchando, porque sabemos que es algo que lleva por generaciones, no es algo... Acuérdate que lo que el gobierno no pueda fiscalizar en dinero, pues lo va a declarar que es malo, ¿entiendes lo que te digo? Correcto, correcto. ¿Cómo se dio rápidamente, cómo se dio ese featuring tan... tan escondido de impacto con Darity Yankee? Guau, 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 guau. Es papi porque estábamos bien encendidos. Estábamos bien prendidos, estábamos bien prendidos y en verdad cuando nos llamaron que nos dijeron tienen que ir al estudio de Darity Yankee a grabar el... Impacto Remy, porque mira, en ese entonces él iba a hacer un concierto en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos encendidos, 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 encendidos en Puerto Rico en ese momento y pues él vio la oportunidad de llevar esa euforia que nosotros estábamos creando en ese entonces en los jóvenes. Al Choli. El traerlo y qué más que con un remix de un tema que estaba tan encendido en ese momento como Impacto y nos llaman y nos dicen mira que vamos para allá, vamos a grabarlo. Yo monté mi chanteo en 10 minutos. Imagínate si estaba bien emocionado. En 10 minutos monté mi parte y agradecido con el Big Boss. Experiencia muy bonita, de verdad que sí. Agradecido con el Big Boss, te felicito por tu paso al Señor, a seguir al Señor. Yo le hice una promesa al Señor también que Él sabe la que es y te felicito Yankee porque eres un ejemplo a todos igual que a Héctor, Héctor Delgado que es mi hermano que habló con él mucho, mucho con él. Dios los bendiga, los queremos mucho. Bueno, señores, terminamos este podcast. Quiero agradecer al equipo, a tu manager que es bien accesible. Iván. Saludos para Iván, buena onda. al equipo de trabajador que anda por aquí, también allá de Carrente, el buena onda. Pero mira, tres discos de J. King y Massiman. Mayo salimos, mayo salimos, pendiente, mayo salimos, pendiente. Viene musiquita nueva de nosotros, viene un unplug grabado completamente en vivo con instrumentos, viene música de nosotros, del perreo que están acostumbrados a escuchar, vienen temas otra vez como reggaetón, bonito comercial, que eso también es algo que estamos trayendo. Hicimos una salsa, hicimos un mambo. Estén pendiente que lo que viene es mucha música de nosotros. Me llega, me llega. Y pendiente de las redes sociales de J. King y Massiman, también sus redes sociales individuales que están compartiendo. Hablando de compartir, pocas veces los he visto trabajando independiente, o sea, cada quien por su lado. Siempre han sido bien unidos. Hemos hecho nuestras cositas aparte, no te puedo decir que no, pero casi siempre estamos juntos. O sea, él tiene su compañía. Es que es una marca establecida y es como Burger King si fuera sin el burger, ¿me entiendes? Como el King, ¿me entiendes? Como que el King por el lado sin el burger no es... Y la podemos trabajar más si puede hacer sus proyectos por el lado y yo por el mío. Y lo respetamos. Claro, y nos apoyamos, de hecho. Al final del día hay J. King y Massiman lo que hay. Ok, señores, ¿quiénes de ustedes dos sabe improvisar más? Ninguno. Ninguno. Somos malos. Ustedes son buenos con el lápiz. Exacto. Bueno, vamos a ver si me hacen el placer de hacer algo con beatbox. Yo soy beatboxer. Yo te puedo ayudar con la pista también. Dale, yo digo, yo digo, un brazo. Dice. Dice. Ey. Ey, 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 baby. Wow, now. Dime si te explotó la perp, perp, perp. Para la disco echarte un gravy. Wow, now. La competencia win a mer, mer, mer. Ay, dímelo, baby. Wow, now. La competencia win a mer, 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 mer. Para la disco estamos gravy. Wow, now. Ahí está, señores. Qué placerás haber hecho esto con ustedes, señores. Oye, espérate. Antes de que nos vayamos, felicidades, Gasuro, que están de cumpleaños. Gracias. Felicidades, brother. No te creas que nos íbamos a irle. Compramos la torta. Está la torta. Llegó, ¿no? Está la torta. Ya está para acá. ¿En serio? Miren, viene. Y ya era con pancito. Viene la celebración. Mira, nuestra querida amiga Kelly. Me trata como los reyes, ¿va? Mira, viste. Mira. Cuidado con el cable. Con el cable. Vamos a ver. Y ya rayos. Ahora es que es. Qué duro. Para ti con todo nuestro cariño. Azul. Ahí tenemos tu regalo. Mayo, salimos. Mayo, mayo, mayo. Eso, señores. Bueno, no sé qué decir. Solo sé que es bueno haberlos conocido. Gracias, brother. Gracias, brother. Saludos le manda Joel, por cierto. Joel, nuestro hermanito siempre. Joel, hermanazo de acá. Es otro hondureño más. Bueno. Joel. Chiquis, esto fue el Chaucero. Hoy con Jake Keen y Maximan. Duro. Duro, papi. Gracias, papi. Te me olvida siempre. Ese final siempre se me olvida, brother. Te me olvida, bro. Porque soy Chaucero. Nací pa' esto, soy Chaucero. Soy el Chaucero.